Música Era una tarde de invierno cuando te vi con él Paseaba en su carro nuevo muy junto a él En mi viejo carro azul me alejé de ahí Siendo tan solo tú mi amiga me enamoré de ti Amiga Siendo tan solo tú mi amiga me enamoré de ti Amiga Siendo tan solo tú mi amiga me enamoré de ti Música Recuerdo que en el día siguiente te invité a pasear Y con una triste sonrisa pregunté por él Tú sonriendo contestaste que era él tu hermano Y de tu boca oí decirme no seas tonto yo te amo Amiga Amiga Me haces tan feliz al decirme que tú eres mía Amiga Siendo tan solo tú mi amiga me enamoré de ti Amiga